La jornada de aplicación de segundas dosis anticovid a personas mayores de 60 años, personas que se vacunaron a principios del mes de abril, no en otras temporadas, y que recibieron su vacuna de AstraZeneca, afortunadamente pues todo ha fluido normalmente esto gracias a que se ampliaron los números de módulos en diferentes partes. La aplicación del refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 para los adultos mayores de 60 años y más se mantuvo fluida en los dos puntos vehiculares y los siete peatonales que se habilitaron para la jornada, y solamente durante las primeras horas de la mañana se pudieron observar largas filas. Ay, gracias a Dios, era lo que estaba esperando, dije a lo mejor me muero y no me la pones. Vino mi esposo y nos trajo mi yerno y mi hijo. Me siento tranquilo, no dolió, no hubo nada de dolencia, pues estamos bien ahorita, tranquilos. Estuvo muy bien, mucha ventaja ya porque ya no nos amontonamos tanta gente, ¿verdad? Estuvo muy bien ya la ampliación de los módulos. La mayoría de los asistentes agradecieron que la aplicación de las segundas dosis de AstraZeneca se estén realizando de manera más rápida, donde los únicos inconvenientes han sido por las copias de los documentos que tienen que presentar, que son el certificado de la aplicación de la primera dosis, la CURP y la identificación oficial. ¿Qué horas llegó? Como cuarto para las siete. ¿Y a qué hora la pasaron? Pues me tardé más o menos como una media hora. Claro que sí, oiga, eso fue muy bueno que hayan abierto otros porque las filonas estaban hasta por allá. Y no, ya ahorita, pues ya. Que yo pensé, dije, ay, hasta cuándo nos irá a tocar la segunda, sí, porque como quiera, ya iban casi dos meses. Este 4 de junio será el último día para que los adultos mayores que se aplicaron la primera dosis contra el COVID-19 a principios del mes de abril acudan a alguno de estos nueve centros de vacunación por el refuerzo en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, pues de lo contrario podrían perder la efectividad de la vacuna. Con edición de Miguel Muñoz, informo para Telezócalo, Diana Rodríguez.